¡Bien! Primero que todo, felicitaciones por la noticia, por la guaguita que viene en camino, que no se nota. ¿Cuánto estás? Me veo súper gorda. ¿Cómo te veo gorda, Anita? Seis meses. Bueno, en una semana más. Seis meses, yo a los seis meses, Paquito va a decir que no se silla, parecía el doble tuyo. Pero el embarazo pasado yo engorde 22, que bueno, generalmente engordo, pero este embarazo me he cuidado. ¿Estás cuidado? Porque si quiero ir a la playa, que no me gusta la playa, pero en Cuba es más calientita, ya me atrevo. Y además que ahí da lo mismo, si tiene o no tiene celulitis, total, como todas tienen. Es verdad. Pero aquí la gente anda más pendiente de la celulitis. Es verdad. Anita, he leído harto sobre tu vida. ¿Han leído? He leído, he leído, me he enterado, he preguntado. Y hay un aspecto que me llama tremendamente la atención. ¿Qué es lo que te gusta ser mamá? Que te encanta estar embarazada. No, no me encanta estar embarazada. Ah, ser mamá. Ser mamá, darle pecho, saber que esa guagua depende de ti. Que tú dependes del cariño. Así cuando los cabros nacen, yo digo, qué increíble. La naturaleza, qué rico. Y digo, guau. Es mío. Sí, y es como, guau, no, increíble. Pero no me gusta estar embarazada. Que como que, ay, no sabes qué ponerte, ay, la cuestión. No, y además que, como soy chica, mido un metro cincuenta y ocho, cincuenta y nueve. Es como, no sé, una pelota. Sí, pero no, pero... ¿Qué es lo que te llama la atención de ser mamá más allá de ese apego inicial que uno tiene con la guagua? Este ser que es indefenso y depende solo de nosotros. Yo creo que donde no tuve juguete. ¿En serio? Yo creo, porque la gente en general, o los niños en general, han tenido muñecas, han tenido... Yo creo que donde no tuve una muñeca mía, yo dije, ya. Y cuando nació la Angie, la muñeca mía era como, guau, es mía y nadie me la va a quitar. ¿Cómo la puedo vestir? Se hace pichí de verdad. Come de verdad. ¿Es real? Sí. Y ya, y ahí dije, uy, sí, me encanta. Y además que yo nací en una... Oye, estoy como cansada, que ridícula. ¿Por qué? No sé. Porque ya estoy sentada. Es que estás relajada, estamos en una conversación amena. Y sabes que... Y donde vi a mi mamá, arreglársela con tanto querido. Si nosotros éramos siete, y era como... Mi mamá... Era... A ver, la casa de mi mamá era cuadrada. Cuatro habitaciones, era cocina con living, con comedor, living, dos dormitorios. Y todo separado. A ver, una separación de madera delgada, que si la empujaba se caía, y la otra de género. Entonces era como... ¿Cómo nos arreglábamos? ¿Y cómo éramos tan felices? Entonces mi mamá, para que fuéramos más felices, nos dejaba ser profesora ficticia. Entonces alrededor de la casa, ella nos daba un pedazo de pared para cada uno. ¿Te acuerdas antes que las paredes eran de tiza? De tiza, sí. Entonces yo quería ser profesora, y me creía profesora. Entonces tenía a mis alumnos ficticios. Y como los profes antes le pegaban a los alumnos, entonces yo golpeaba la mesa. Y me buscaba la varilla más larga, para golpear la mesa, y era como entrete. Mi mamá nos miraba, y al lado estaba mi hermana con otros alumnos ficticios, y ella también de profesora. Y nos pedíamos a ver si le quedaba un pedazo de tiza y todo eso. Pero era entrete, y fuimos felices, fíjate.